¿Cómo llegaste a presentar los informativos? Porque tú estabas de continuidad, ¿no? Y de repente, ¿cómo pasas de una cosa a la otra? Te os voy a contar y, a ver... No sabía ni ponerte la corbata, ¿no? Por lo que me han dicho. La realidad supera la ficción. Yo, ¿qué tendría? Yo 21 años, así, cuando empecé. Me pusieron ahí a presentar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Yo nunca había hecho directo. Y aquello, me acuerdo que viene... Vingen Zupiria, que era entonces el director y demás. Y me dice, Vingen, Ibarra, venga, ponte un traje, vete a que te pongan un traje y tal. Yo no tenía ni vestuario allí. Y Pedro Mari Goicoechea, creo que fue... Hombre mítico, ah, Pedro Mari. Recuerdos para un grande. Este hombre va y me dejan una chaqueta y eso. Pero iba yo como el que... Cuando te has mojado y te deja alguien ropa... Sí. Taca, leña. Y la corbata y digo, ahí va Dios. Corbata. Yo, vamos, yo soy de Santucho Bilbao, que allí vimos la moda a otro nivel. Íbamos con pisamierdas y no sé cómo decís. Sí. Y entonces va y le digo, a Justo, no sé, el hombre ya es tan a mayor o... A Justo, que trabajaba un tío en la carta de ajuste. No empecemos... Josu, Josu. Es que has empezado tú. Julio, has empezado tú. Está sembrada, maja. Entonces le digo al conserje, no te importará hacerme el nudo. Y el hombre me hizo el nudo y así salí yo. Y cuando empezó el Televerly, yo, o sea, me acordaba hasta de mi padrino del bautizo. Decía, joder, que madre de Dios. Lo pasaste mal. Me iba a ver todo yo hasta rezar. Decía, madre de Dios. Pero acojonata. ¿Tenías pronter o algo para leer o era todo a pelo? En aquella época no había pronter. ¿A pelo? O sea, era pam, pam. Sí, sí, sí. Y tú no habías hecho eso jamás. No. O sea, tú te diste de repente ahí. Tú fíjate. Venga. Fíjate yo cómo estaría yo y lo que yo transmitía al resto del equipo. Porque los cámaras de Plató, el regidor y demás estaban diciendo, joder. ¿Qué vamos a hacer? Este se desmaya aquí el hombre y nos hace polvo el programita. ¿Qué vamos a hacer con este, no? Y claro, ya no había otra persona de continuidad para sustituirte si tú no... ¿No? No. ¿No? ¿No? Y entonces, en cuanto leí la primera sarrera o cuando di la primera entradita de la noticia y no metí la pata, te doy mi palabra de honor y no olvidaré nunca. Seguro que todavía hay cámaras aquí que han estado en estos informativos. Oye, los cámaras, ovación y vuelta al ruedo. ¡Oh, muy bien! Yo estoy a un país, como dice. Y yo... Yo me moría. Yo me moría. Me moría. Yo me moría aquí también. Una cosita. Como tú eres muy de continuidad y eso, claro, a nosotros nos gusta mucho utilizar esto del comodín, ¿no? Que te saquen de apuros. Así que aquí vas a hacer los deberes. O sea, no has venido aquí solo de invitado. Dale, dale. A ver si de estas sales también como aquella vez. Señoras y señores, rogamos disculpen las molestias. Esto es un sin vivir, ¿eh? Hombre, te la debíamos, Ibarra. Porque este... ¿Qué? ¿No he escrito buena letra o qué? Porque este aquel arre viene con extra de brujería. ¡Uh! Por si las tres brujas estas habituales lo fueran poco. ¡Uh! Me encanta que nos metamos con eso también más. A ver. Yo creo que te faltan las gafas, ¿no?, para leer. Es que con esto... La presbicia, que a todos nos llega. Con esto, no tengas duda. Pero con estos focos, además, o sea, tenía olvidado. Yo me acuerdo de entonces, los programas especiales electorales y demás, que estabas cuatro o cinco horas, había cuarenta y tantos grados dentro. Sí, sí, suele hacer calor, ¿eh? Además del calor, o sea, todos los focazos así encima y para... Y el carboncillo aquí, el carboncillo, el carboncillo. Ese es el que me agobiaba a mí. Ese me agobiaba a mí. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa, que siempre he tenido duda. ¿Qué? ¿Alguna vez has presentado en pelotas? O sea, quiero decir, solo con la chaqueta. Pues ese es el que he preguntado antes, pero sin nada. Claro que he presentado. Ahí, en el Teleberry, no desde casa, en el Teleberry. Sin nada, o solo con traje, o con un pantalón corto, por ejemplo. Es que no he podido, no he tenido tiempo. Yo he presentado en pelotas, pero... ¿Qué dices? Lo que se dice en la tele o en redacción en pelotas es cuando no había ni guión. Ni nada. Cuando se habían caído todos los vídeos, cuando no había nada que decir, que te pones ahí solo delante de... Opa, es que me dejan descolocar. Vamos a ver. Es muy típico eso aquí, ¿eh? Julio, también te digo que no te tranquilo. También os puedo decir que en su día, cuando presentábamos informativos, normalmente íbamos vestidos de traje y demás, de cintura para arriba. Cintura para arriba. ¿Ves? Tú podías ir en vaqueros y lo que fuera. Y en alguna ocasión, me acuerdo, en aquella época, pues no sé, eran otros tiempos, ¿no? Yo me acuerdo una vez con un pantalón vaquero, pero rojo. Y lo que decíamos antes, como se llamaban safaris o pisa mierdas, ¿no? Sí. Pisa mierdas, sí. Y luego de aquí para arriba, camisa, chaqueta, corbata y demás. Y cuando sea bueno hasta mañana, que es lo que... Y no te podías levantar. Ah, porque tenías pantalos rojos. Seguía el plano tan... Dirección del informativo, no sé qué, no sé cuántos y tres días ahí en la Biblia, iba saliendo la Biblia, y tú sin poder levantarte, porque vamos, que parecía que yo que iba de un chiste o qué. Pues Julio, ahora sí podemos levantarnos. Sí, porque ya me marcho. Me marcho. Gracias, como siempre has despedido todos tus informativos y que nos dejes otra vez la esencia de Julio Ibarra. Pues vamos a ver. Y me van a permitir. Primero es que recascó a vosotras tres, que sois tres fenómenas enormes. Qué recascó, Julio. Y por supuesto a nuestra gente, que es la gente que nos sostiene, la gente que nos ve a menudo, o a diario, y como me comenta Nerea, que haga como hacían los informativos, pues ya saben ustedes, más noticias cada hora en Radio Euskadi, Radio Vitoria y en itv.com. ¡Hoo! ¡Ja, Julio!